Hola amigos, es el doctor Feliciano Serrano, su especialista en riñones y vascular, hablando del tema renal otra vez, de la enfermedad de los riñones. Algunas cosas en breve que les quiero decir, que pueden controlar para mejorar los riñones, son cosas muy simples que usted puede hacer en la casa. Tiene que controlar su presión, tiene que controlar el azúcar en su sangre o su diabetes y tiene que estar controlando la proteína en su orina, que es un poco más complicado y necesita una receta del médico para hacer esto. Y también con las primeras dos, necesita receta de médico, pero puede utilizar su dieta para controlar esos problemas. Número uno, la presión. Necesita medicina de su médico, pero lo que tiene que hacer es reducir el sodio en su dieta. No comer cosas en la calle, porque todo lo que está en la calle, comida rápida y esas comidas tienen mucha sal, mucho preservativo. Y de esa manera no va a controlar la presión, porque la sal altera la presión mucho. El ejercicio también controla la presión y es algo que puede controlar. Empiece a caminar primeramente, el caminar es ejercicio. Y luego por ahí, acelera un poco, puede hacer caminata más rápida y después correr si lo puede hacer, pero no es necesario. Cualquier tipo de ejercicio, 20 minutos a 30 minutos, dos o tres veces a la semana es suficiente. Número dos, la azúcar. Igual, no comer mucho carbohidrato en la calle, cosas con mucha azúcar, comidas muy gruesas o muy pesadas, tienen muchas calorías y le va a subir la azúcar. Recorte la comida. Si hay un plato así de grande, recórtelo a la mitad. Coma porciones más pequeñas de comida saludable. Y así va a controlar mejor su azúcar y su diabetes. Claro que necesita, si es diabético, su insulina o sus pastillas de diabético, pero hay que complementar con una buena dieta. Y el ejercicio, como les hablé que el ejercicio es importante para la presión, también es importante para la diabetes. Entonces, hacer ejercicio, como lo expliqué ya, de la misma manera puede reducir el azúcar en la sangre porque se quema con el ejercicio. El azúcar se quema. Y, últimamente, el tercer elemento que les mencioné para controlar la enfermedad de los riñones es controlar la proteína en su orina. Y para hacer eso, hay que tomar medicina que se prescribe por un médico. Eso es todo por ahora. Fueron los tres puntos que les dije para mejorar su estado renal.